Tras ver la noticia que arrasó a nuestro país hace ya algunas semanas, pues surgió la necesidad de que teníamos que hacer algo, ¿no? Normalmente cuando nosotros estamos en nuestro país, bueno, pues podemos ayudar más directamente, pero al estar lejos, pues tuvimos que hacer algo. No podíamos quedarnos con los brazos cruzados y es ahí cuando surgió la idea de hacer esta colecta monetaria que arrancó recién esta semana. Entonces, bueno, se pide a la comunidad estudiantil y a profesores y a quienes vean las urnas que dejen su aportación, que, bueno, pedimos 100 dinero porque es más fácil para mandarlo a México que, bueno, que en especie, ¿no? ¿Y hasta cuándo reciben estas colaboraciones? Bueno, se tiene pensado, lo iniciamos recién este lunes, unas dos, tres semanas más, pues estar juntando, pero igual, bueno, también viendo la respuesta, vamos a ver si lo dejamos más tiempo. Y justamente están recibiendo consultas, la gente se acerca a colaborar, ¿cómo ven la participación de la comunidad universitaria? Sí, claro, a partir de ahí que lo empezamos a difundir en las redes sociales y todos hemos tenido muy buena respuesta, nos han estado llamando varias personas, la radio, la televisión, o sea, han estado interesantes, entonces, bueno, creo que es algo muy bueno porque la difusión ha sido, pues, en grande, ha sido, ha tenido muy buena respuesta. Somos 10 mexicanos los que estamos acá, cuatro de ellos y son de esas partes afectadas, sus familias están bien, más, sin embargo, hay mucho destrozo en cuanto a infraestructuras y toda esa parte, es lo que más hay. O sea, no es una situación que se vaya a resolver ahora pronto, son afectaciones muy grandes que probablemente cueste durante varios meses recuperar un poco lo que es la normalidad porque fue daños muy caóticos. Por último, Brenda, la gente que quiere colaborar, ¿dónde puede encontrar estas urnas o cómo puede contactarse con ustedes? Claro, todas las centros estudiantiles, cofotocopiadoras, en el comedor, la biblioteca, hay urnas, son color verde, ahí pueden dejar su dinero, o si no, también a través de la página de Voluntariado Estudiantil UNRC, pueden dejarnos un mensaje y comunicarse con cualquiera de nosotros.